Amarillo es superior al resto de colores. Dijo nadie nunca. Todos siempre. Rojo es vez color. Hasta incluso la ciencia lo dice, al ser el color más llamativo para el ojo humano. El puñetazo en el ojo que te voy a dar sí que va a ser llamativo. El morado es el mejor color bola de imbéciles. Morado les voy a dejar el horto. ¿Por qué creéis que la sangre es roja hijos de puta? Los barriles rojos explotan y te matan, pero los barriles normales no. En conclusión, el rojo es malvado y nos quiere matar. Dime qué es rojo y delicioso. La manzana. ¿Sabes qué también es rojo y delicioso? La fresa. ¿Sabes qué es de color amarillo? El oro. ¿Sabes qué te puedes comprar con oro? Manzanas y fresas. ¿Y sabes en dónde hay oro? En los planetas. ¿Y sabes qué cosa hace que giren los planetas? El sol. ¿Sabes qué es el sol? Una gran bola roja. La has cagado. ¿Adivina de qué color es el centro del sol? ¿De qué está formado el núcleo? De átomos. ¿Y adivina qué color tienen los átomos? Exacto. ¿Tienen color morado? Un poco, pero menos que el rojo. ¡Asú! ¡Cállate!